A continuación, vamos a presentaros la metáfora del autobús, una de las metáforas más utilizadas para el trabajo clínico desde las terapias psicológicas de tercera generación. En el trabajo clínico desde la terapia de aceptación y compromiso, la metáfora es una herramienta central, útil y dirigida a generar flexibilidad psicológica para que las personas dejen de luchar contra sus eventos internos. Es una herramienta funcional en la que se presenta una historia análoga al problema del cliente, proponiéndole una conducta alternativa a la que realiza en ese momento y la cual no le es funcional para alcanzar las metas y valores que se propone. Dentro del modelo Exaflex, la metáfora del autobús hace referencia al componente de aceptación. Este trata de observar los pensamientos molestos y las sensaciones agradables con atención sin entrar a valorarlas, sino más bien tratando de conocerlas y aceptarlas. Esto hará que nos dirijamos hacia nuestros valores y metas, conduciendo nuestra propia vida. A continuación se describe la metáfora del autobús. Imagínese que usted es el conductor de un autobús con muchos pasajeros. Los pasajeros son pensamientos, sentimientos, recuerdos y experiencias que uno tiene en su vida. Es un autobús con una única puerta de entrada y sólo de entrada. Algunos de los pasajeros son muy desagradables y con una apariencia peligrosa. Mientras usted conduce el autobús, algunos pasajeros comienzan a amenazarle diciendole lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir. Ahora gira a la derecha, ahora vaya más rápido. Incluso le insultan y desaniman. Eres un mal conductor, un fracasado, nadie te quiere. Usted se siente muy mal y hace casi todo lo que le piden para que se callen. Se vayan al fondo del autobús durante un rato y así le dejen conducir tranquilo. Sin embargo, algunos días se cansa de sus amenazas y quiere echarlos del autobús, pero no puede y discute y se enfrenta con ellos. Sin darse cuenta, la primera cosa que ha hecho es parar. Ha dejado de conducir. Ahora no está yendo a ninguna parte y además los pasajeros son muy fuertes, resisten y usted no puede bajarlos del autobús. Por lo que resignado, vuelve a su asiento y conduce por donde ellos mandan para aplacarlos. De esta forma, para que no le molesten y no sentirse mal, usted hace lo que le ordenan y cada vez lo hace antes, pensando en sacarlos de su vida. Muy pronto, casi sin darse cuenta, ellos ni siquiera tendrán que decirle gira a la izquierda, sino que usted girará a la izquierda para evitar que los pasajeros se echen sobre usted y la amenacen. Así, sin tardar mucho, empezará a justificar sus decisiones de modo que casi que cree que ellos no están ya en el autobús y convenciéndose de que está llevando el autobús por la única dirección posible. El poder de estos pasajeros se basa en amenazas del tipo, si no haces lo que te decimos, apareceremos y haremos que nos mires mal y te sentirás mal. Pero eso es todo lo que pueden hacer. Es verdad que cuando aparecen estos pasajeros, pensamientos y sentimientos muy negativos parece que pueden hacer mucho daño y por eso usted acepta el trato y hace lo que le dicen para que le dejen tranquilo y se vayan al final del autobús, donde no les pueda ver. Intentando mantener el control de los pasajeros, en realidad ha perdido la dirección y el control del autobús. Ellos no giran el volante, ni manejan el acelerador ni el freno, ni deciden dónde parar. El conductor es usted.